¡Hola muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy, como ya vieron en el título, les traigo la reseña de Megan, una película producida por Blumhouse. Así es que bueno, sin más rollo, empecemos con el vídeo. La película nos cuenta la historia de Caddy y Gemma. Caddy es una pequeña niña cuyos padres mueren al principio de la película. Y esto no es ningún spoiler, créanme que el mismo trailer te lo cuenta. Bueno, pues mueren en un accidente automovilístico cuando iban a esquiar. Y por esta razón, Caddy necesita un nuevo tutor. Y solamente le quedan dos opciones. Gemma, quien es su tía, hermana de su madre, o sus abuelos, que viven demasiado lejos. Por esta razón, la tutoría de Caddy pasa directamente a ser de Gemma. Y Gemma está muy asustada, ya que su casa no está para nada adaptada para una niña pequeña. Y mucho menos ella sabe cómo ser madre o tan siquiera cómo tratar a una niña. Así que esto es un reto para ambas. Pero dejando un momento eso de lado, Gemma trabaja en una empresa juguetera muy, muy importante y muy grande. Y se encuentran en un aprieto, ya que necesitan hacer un juguete interactivo más barato para que la competencia no les gane el mercado. Pero bueno, mientras piensan en este nuevo juguete, Gemma, junto con alguno de sus colaboradores, tiene un proyecto, digamos de cierta manera, medio secreto, aunque no tanto porque su jefe sí está enterado, que es una muñeca interactiva a la cual llaman Megan. Megan es una muñeca de aproximadamente un metro y algo de tamaño. Y bueno, está hecha de titanio. Es básicamente un robot, pero a la vez también es un juguete interactivo. Y resulta que su costo para hacerse es bastante, bastante caro. Y al mercado saldrá en unos 10 mil dólares. Pero bueno, esta muñeca es un robot tan inteligente, que es capaz de aprender del usuario, de serle fiel, de curarle heridas, de contarle cuentos, de sanarla. Es capaz de hacer muchísimas cosas. Por esto, al final, cuando Megan sale bien, logran convencer al dueño de esta empresa juguetera para comercializarla y presentarla al mundo. Pero antes, Megan debe pasar por bastantes pruebas. Y una de ellas es demostrar que a los niños les gusta. Por ello, Gemma decide llevar a Megan con Cady, quien es su sobrina, quien ya está viviendo con ella desde un principio de la película. Y bueno, resulta que Megan y ella congenian bastante, bastante bien. Y le ayuda a sobrellevar el duelo de ver morir a sus padres. Pero todo cambia drásticamente cuando esta amistad y este estrecho lazo que hicieron ambas se empieza a ver un poco afectado y también empieza a ver algunos casos medio raros de gente y animales asesinados. La película, en general, es terror. Pero también digamos que es una crítica un tanto cercana a la parte mala de la tecnología que no siempre los seres humanos contemplamos del todo. La verdad es que está muy entretenida. No da tanto miedo, pero sí tiene algunas escenas bastante violentas y otras cuantas que sí son un, digamos, poquito perturbadoras. Pero aún así está bastante entretenida. La clasificación de esta película es B. Y le recomiendo que la vayan a ver porque créanme que van a pasar un buen rato. Es una película palomera. No creo que sea lo mejor de terror de este año, pero aún así váyanla a ver. Y bueno, gente, esta fue la reseña de Megan. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden que me pueden apoyar mucho dejando su like, comentando el video y también compartiéndolo con todos sus amigos. Si no están suscritos, se pueden suscribir en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse y activar la campanita para que vean todos mis nuevos videos. Ahora sí, yo me despido. Les mando un saludo, un gran, gran, gran abrazo y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.